Muchas gracias Ernesto por tan lindas palabras. Gracias al Comité Organizador por haberme invitado y hacerme conocer una vez más a la comunidad matemática uruguaya que tanto aprecio. Y en realidad tenía una disyuntiva de qué hablar y voy a hablar de algo que hice relativamente hace mucho tiempo, tanto que en mi mudanza para Caracas conseguí el manuscrito, que nunca salió publicado en una revista de la Universidad de los Andes, pero sin mucha difusión, pero está el manuscrito original y bueno, que estaba traspapelado y decidí transcribirlo. Y entonces en ese momento me hicieron la propuesta de dar la conferencia y dije, pero voy a hablar de esto porque creo que a pesar de alguna forma ha pasado de moda, en los años 80 fue el furor, yo creo que muestra cómo la interacción entre dos disciplinas, el análisis, llamémoslo así, de operadores pseudo diferenciales, análisis asintótico de operadores pseudo diferenciales y el movimiento roniano confluyeron en la década del 80 del siglo pasado para dar origen a una teoría muy linda de la cual yo solamente voy a bosquejar. Voy a decir que en realidad voy a dar una introducción, luego necesariamente para un público no probabilista voy a dar rudimentos del movimiento roniano, no piensen que voy a demostrar el teorema de Levy, ninguna de esas cosas, sino voy a tomar una waiver hand de movimiento roniano y luego voy a ir avanzando en el tema, luego voy a hablar de la fórmula de Feynman-Cax y al final el límite clásico y espero concluir con algunos problemas que todavía están abiertos. Dado que están abiertos y dada la cantidad de gente que se ocupó de ellos en los años 80, muestra que probablemente alguna astucia importante hay que encontrar para poder resolverlo. Así que voy a comenzar con algo. Cuando la descripción de los fenómenos microscópicos se basa en la ecuación de Schrodinger, ya va a venir la ecuación de Schrodinger, no se preocupe, reemplazando esta ecuación, la descripción clásica basada en el formalismo de Newton y de Hamilton, una pregunta natural es, ¿cómo este último formalismo ha de ser entendido con respecto al primero? A los físicos les gusta mucho la idea de que una teoría contemple la otra y que sea, en algún sentido, un límite de la otra. La respuesta a esta pregunta dio origen a la sintótica H tendiendo a cero, por medio de la cual la mecánica clásica fue obtenida como límite de la mecánica cuántica. H parece, resulta paradójico, H es la constante de Planck, pero en realidad la idea es que cuando las dimensiones son considerablemente mayores que la constante de Planck, esa es la idea, la pasamos a la semicuántica y después pasamos a la cuántica. Entonces, por eso, esa especie de juego de magia, de hacer tender una constante a cero, ¿verdad? Es un juego de magia irremediablemente. Entonces, la ecuación de Schrodinger más simple, no vamos a hacer problemas complejos, no vamos a entrar en partículas en campos, vamos a hablar de cosas relativamente simples. La ecuación de Schrodinger más simple que describe el movimiento de una partícula cuántica en un potencial eléctrico B, que es de RD en R, es simplemente esa ecuación que está ahí, que es una ecuación hiperbólica, donde H es la constante de Planck, Laplaciano es el operador de Laplace-Bertrami en la métrica euclidiana, se puede realmente esta ecuación formular en cualquier variedad con una estructura diferenciable y por eso se habla del operador de Laplace-Bertrami, pero H es la constante de Planck. Tenemos esa ecuación que es una ecuación hiperbólica. Ahora, Jacob Feldman en 1967 hizo este cambio, cambió T por T sobre I, I es la imaginaria compleja, y entonces obtiene una ecuación, ya no hiperbólica, sino una ecuación parabólica que es la ecuación del calor con enfriamiento. Este cambio variable formal es interesante por una razón muy simple. Se ha desarrollado una teoría de integración funcional de la que vamos a hablar ahora y esta permite representar las soluciones de la ecuación 2 como integrales con respecto a caminos o como esperanza con respecto al movimiento de la reunión. Al principio vamos a movernos en las dos ideas para en algún sentido darle algún flavor de teoría y medida a algo que los probabilistas, con nuestra esperanza en lugar de integrales, a veces confundimos a la gente que hace análisis. Después van a venir las esperanzas irremediablemente, porque mal que bien uno tiene su gusto. Entonces, es una medida de probabilidad entrada en el espacio de funciones continuas. Y eso es muy interesante. Y después quizás, no quiero consumir mucho tiempo de anécdotas, pero alguna anécdota tengo que hablar. Ahora una larga digresión. Una frase de Jean Perrin en su libro Les Atomes es de lo más ilustrativa. Las curvas que no poseen tangentes son las reglas. Si uno lee el libro de los átomos, ve esa frase, y es una frase formulada en 1912. Esa afirmación es una ruptura epistemológica. Pues para la época en la que fue formulada, las curvas como la de Baestra, que no tienen derivada en ningún punto, los matemáticos la consideraban una excepción, un bicho raro que, bueno, que se podía construir a mano. Sin embargo, apareció el movimiento roniano. El movimiento roniano toma su nombre el botánico inglés Robert Brown, y aunque los matemáticos y físicos lo recordamos por este hecho, Edward Nelson, en un libro extraordinario, se llama Dynamical Theory of Brownian Motion, dice que en la biblioteca británica, la enciclopedia británica, no dice dentro de las contribuciones de Brown que haber descubierto el movimiento roniano. Dice, bueno, fue un botánico, etcétera, etcétera. Y efectivamente, a lo mejor en las nuevas versiones, estoy hablando del libro, fue escrito hace mucho tiempo y habla solo de los trabajos de botánica de Brown. El primer trabajo riguroso sobre el movimiento roniano fue realizado por Albert Einstein en 1905. Fueron tres artículos, por los cuales dos ganó el premio Nobel. La relatividad especial, el efecto fotoeléctrico y el movimiento roniano. Nada más muestra lo prolífico de Albert Einstein. Y entonces voy a describir, de manera que pretende ser sencilla, el movimiento roniano, como Einstein percibió el movimiento roniano. Llamemos P de Tx la probabilidad de una partícula browniana, una partícula que se mueve, de la que se observa cuando tiene un opol en agua, que se encuentra en x, x más delta, x así lo escribe Einstein. Yo no voy a entrar a... Bajo ciertas hipótesis de naturaleza física, Einstein derivó la ecuación que debe satisfacer esta función, que es la ecuación del calor, y el parámetro D es la constante de difusión, y la solución fundamental, como saben prácticamente todos, es el núcleo gaussiano que está escrito allí. Y el valor, las barras verticales denotan norma, no valor absoluto. Bueno, puede ser valor absoluto, pero digamos, es norma. Generalmente los matemáticos ponemos D igual a un medio, ¿verdad? Y la constante de difusión, entonces la ecuación del calor, se convierte en derivada de U respecto a D igual a un medio a la plasiana de U. Einstein obtuvo por consideraciones físicas la notable relación. La constante de difusión es igual a K por T sobre M por beta. En esta ecuación, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, M la masa de la partícula que estoy observando, y beta es una constante con dimensiones de frecuencia. Y aquellos que tuvieron la dicha o el fracaso, como tuve yo, de hacer laboratorio 1 en una facultad de ingeniería con muy poca habilidad de laboratorista, lo ponían a calcular el número de abogados con una métrica, exactamente al estilo de como lo había hecho Einstein, como después Perlán lo hizo. Esa relación entre D, K, D, TM, beta, de origen a un experimento que permitió calcular el número de abogados, en particular para continuar con mi digresión. ¿Cuáles fueron las suposiciones de Einstein? X denota la posición de la partícula. X de S menos X de T es independiente de... Es independiente, perdonen, eso es X mayúscula, de X de T mayúscula. Es decir que el futuro, el incremento en el futuro es independiente del valor actual de la partícula. La densidad solamente depende de la diferencia y de estas hipótesis muy sencillamente se obtiene esa relación integral entre las densidades. Y ahora, dos más suposiciones, la simetría por cambio de signo y que la probabilidad de estar más allá de éxilo o chiquita de éxilo permite calcular ese límite y los que saben cómo se calcula el generador infinitesimal de un semigrupo ve que esto permite calcular la ecuación del calor porque simplemente escribe este término, esta diferencia en términos de la integral. Uta el desarrollo de Taylor, la anulación por la simetría, inmediatamente le queda la ecuación. Y es exactamente, si uno sabe leer alemán, no es mentira, uno puede leer la traducción del artículo de Einstein en inglés. Yo apenas estoy aprendiendo a leer un uruguayo. Pero efectivamente eso es lo que hace Einstein en ese esquematismo, lo escribía más. Y entonces llega la ecuación. Biner, en 1937 creo, o 27, no sé, o 27 o 37, creo que 27. Tomó el testigo y usó las ideas de... Yo no sé si Biner conocía el artículo de Einstein. Tengo toda una anécdota paralela a Einstein, que es Bachelier, que podríamos hacer una especie de café con ser con la vida de Bachelier, que se dedicó a la bolsa y descubrió el movimiento uraneal. Pero realmente la vida de Bachelier merece un café con ser, porque es un fracaso completo como broker y como científico, a pesar de haber descubierto, entre otras, el movimiento uraneal y los procesos de Markov. Y nadie se lo reconoció. Pero bueno, no voy a entrar a hablar Bachelier porque me iría por allí y entonces, como le decíamos nosotros a mi madre al final de su vida, mami, sintetiza, por favor. Entonces ustedes dirían, chichi, por favor, sintetiza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo Bachelier? Bachelier se construyó esos conjuntos, que son conjuntos cilíndricos, ya vamos a ver un dibujito, que en realidad que la trayectoria comience en X y termine, no termine en ninguna parte, termine en el intervalo a, n, b, n, y tengo como franjas. Y entonces quería medir esas trayectorias que hacen eso. Es decir, van pasando, ¿verdad? Pasan entre este intervalo, este intervalo, este intervalo y este intervalo. Y entonces, ¿cómo tenía el núcleo gaussiano? Dijo, ah, bueno, voy a medir ese paso, voy a decir que la probabilidad de ese conjunto o la medida de ese conjunto de cilíndrico es ese producto de densidades que en realidad, esencialmente, lo que está haciendo es guardando, si uno lo ve, es la propiedad de semigrupo, esencialmente, es decir, que va avanzando o la propiedad de marco. Pero nada de eso, en ese entonces, no había ni siquiera propiedad de marco, digamos, todo era a la mano. Entonces, pero lo que es muy interesante es que este es un conjunto de probabilidades que define un sistema coherente de probabilidades o de medidas en los cilindros del conjunto de las funciones continuas que empiezan en X. Wiener demostró, y eso es interesantísimo, en el libro de Ito y Makin, hay una prueba en donde se hace esto y se utiliza el teorema de Gareta-Fiodori de extensión de medida para efectivamente mostrar así. Enrique nunca lo hubiera hecho así, yo lo aprendí con él, por medio de Enrique Cabaña, por medio de las trayectorias, es mucho más ilustrativo, pero uno puede hacerlo, uno quiere tener una vocación de analista y dice, bueno, tengo mi sistema de probabilidades y quiero ver si puedo extender a los borelianos, aplico el teorema de Gareta-Fiodori. Y bueno, así lo hace el Ito y Makin. Pero lo que hace Wiener es que extiende ese sistema de probabilidades a un espacio cuyo ómega es el espacio de las funciones continuas que empiezan en X, en 0T, B son los borelianos que engendran la topología y mu es la medida que se genera por el teorema de Gareta-Fiodori. Diversos conjuntos pueden ser medidos con esta probabilidad. En particular, las funciones diferenciales tienen probabilidad cero y respondemos y sabemos entonces por qué Perón decía que las funciones sin derivadas son la regla porque si las mido con la medida que me da el movimiento browniano, ellas tienen, el conjunto de las funciones diferenciales tienen probabilidad cero. En realidad, uno puede demostrar cuál es el módulo de continuidad casi seguramente de cada trayectoria browniana. Y ese es un teorema de Paul Levy que yo dije desde el comienzo que ni siquiera lo iba a mencionar y lo mencioné. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta medida que sea utilidad para la mecánica cuántica? Volvamos a nuestra ecuación del comienzo como había hecho Jacob Thelman y si B es mayor o igual que cero, se admiten también B negativas, pero tienen que tener uno un cierto control sobre su norma LP, pero por lo menos yo ahora no voy a trabajar sino con potenciales positivos. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación del calor con enfriamiento. Mark Kack usando la jurística de Richard Feynman resolvió esta ecuación con una fórmula probabilista. Yo voy a dar una versión muy muy diferente de la demostración, un esbozo de la demostración, pero muy muy diferente a la de Mark Kack que usó mucho teoría de cadenas de marcos para la demostración que viene, pero esta demostración es una demostración con mucho sabor de análisis funcional y ya va a ver por qué. Voy a demostrar cómo se resuelve la ecuación del calor con enfriamiento con un método probabilístico. La situación es la siguiente. Podemos llamar H, Hamiltoniano, al operador que estaba a la derecha, al menos operador de lo que estaba a la derecha de la ecuación y puedo utilizar la teoría de semigrupos para resolver esa ecuación si considero f de x el dato inicial de la ecuación y efectivamente phi de t x que es solución de la ecuación viene dada como e a la menos t h por f de x. El operador es la suma y eso es clave, el operador es la suma del laplaciano ¿verdad? Menos el laplaciano más me perdonan que haya puesto el h aquí desde el comienzo porque esto va a venir en general uno considera h igual a 1 y no le aparece en un medio nada más pero yo lo puse porque necesitaba darle coherencia al límite clásico entonces pueden pensar que aquí está b que 1 sobre h por b es un b tilde pero lo puse para darle coherencia pero lo que quiero decir es que el operador h el hamiltoniano es la suma de un operador diferencial y un operador de multiplicación por la función b entonces hay un teorema extraordinario que es el teorema de Trotter que dice que si yo tengo esto es un teorema general que se lo voy a aplicar a esto Trotter alguna gente dice Trotter-Catto que dice que si yo tengo un operador que es la suma de un operador diferencial y un operador otro operador que sé trabajar entonces yo puedo descomponer la potencia enésima de ese operador ¿verdad? porque fíjense que aquí es como está el semigrupo si yo los pegara ¿verdad? entonces me da la potencia de h pero yo los descompongo de esa forma y me da que el semigrupo que genera h es el límite de esto ustedes dirán bueno ¿qué límite? bueno en realidad es un límite fuerte entonces tengo primero que demostrar que es puntual y después etcétera pero yo una tecnología de teoría de operadores no quiero entrar simplemente voy a dar la idea la idea es que se tiene esa fórmula de Trotter y yo tengo además como se escribe en cada uno de estos cada uno de estos operadores esto es lo este es el semigrupo generado por la multiplicación por B simplemente multiplicar por E a la TH por B simplemente porque antes multiplicada por B al elevar al semigrupo no tengo nada y lo que es interesantísimo es que el semigrupo asociado al laplaciano es el semigrupo del calor y también sé que el semigrupo asociado al laplaciano se escribe en términos de la convolución con el núcleo gaussiano entonces ahora pego las dos cosas y esta es la magia de la teoría de medida por cierto pego las dos cosas porque yo puedo iterar yo lo que hago es que itero por cierto aquí me falta f en x me falta f en el último punto me comí f de x me di cuenta esta mañana f en el último punto pero yo itero y voy iterando con mis fórmulas que tengo y me queda una integral múltiple me queda una integral múltiple de una función ¿verdad? esta función que es exponencial de la suma de b y este núcleo pero este núcleo es la medida y entonces puedo aplicar el teorema de la convergencia dominada ¿por qué? porque tengo funciones acotadas y tengo una medida porque esta función no olviden que b es positivo luego esta función es menor o igual que 1 y entonces tengo puedo aplicar el teorema de la convergencia dominada paso al límite y a qué converge esta función esta función converge a la integral de 0 a t de b de xs ¿verdad? porque esa es la exponencial y entonces inmediatamente aparece la solución de Cax que es que paso al límite aplico convergencia dominada y me queda aquí está aquí como decía aquí está escrito en términos de análisis ¿verdad? escrito la función f de x de t que me faltaba antes la medida del Wiener que lo que es probabilista por una especie de celo profesional lo escribimos como esperanza de h h porque es la varianza de x y la penúltima igualdad expresa la notación probabilística y el subíndice h es que trabajamos con un movimiento rauniano de varianza h y que parte de x en la última igualdad usa la propiedad escala del movimiento rauniano si uno escala el movimiento rauniano con su varianza es equivalente por raíz de h es equivalente a escalar por h el tiempo y eso está escrito allá esta fórmula se conoce con el nombre Feynman Kahn ¿por qué? porque en su tesis de doctorado Richard Feynman antes de construir la electrodinámica cuántica formula una yo no sé nadie ha explicado de dónde saca la idea si fue estrictamente una creación de la gente dice que quizás leyendo los artículos de Paul Dirac pero lo cierto es que Feynman construye un pseudo una pseudo medida compleja de la misma forma de dándole amplitudes de probabilidad a los intervalos y que coincide en dimensión finita con lo que yo acabo de hacer para el movimiento rauniano y muestra que es con ese formalismo su integral cuando calculando lo que uno podría llamar el grupo generador no el semigrupo sino el grupo generador le da la ecuación de Schrodinger eso lo escribe en su tesis de doctorado realmente una especie de destello pero nadie se ocupa y Cax que estaba que coincidía que coincidió con Erwin Korner bueno se tomó en serio las divagaciones para un matemático físicas profundas de Feynman y él demuestra esta fórmula repito la demostración que yo acabo de hacer está en el libro Barry Simon está desde la década del 80 mucho después que Cax hiciera su demostración por el año 49 más o menos bueno ahora queremos establecer la relación entre la sintótica cuando H tiende a cero y la solución de la ecuación de Hamilton-Giacobby todos sabemos que la ecuación de Hamilton-Giacobby gobierna el movimiento de una partícula clásica de un potencial o si se quiere que la ecuación de Hamilton-Giacobby es una reinterpretación de la segunda ley de Newton que dice que la derivada segunda de la trayectoria es igual a menos el gradiente de la función del potencial a la función eso es más o menos entonces la ecuación de Hamilton-Giacobby yo recuerdo es la solución esta ecuación que está ahí su solución es ese cero de xpt y si las cosas son buenas y si el t chiquito el gran problema de esa ecuación que es una ecuación de derivadas parciales de primer orden no lineal y entonces inmediatamente se producen cáusticas y singularidades entonces yo me voy a reducir a un t bien pequeño para que estar antes y que me aparezca cualquier cosa de esas feas es decir que pienso que la solución existe en un cierto cero t con condiciones de regularidad para v por ejemplo que existe ahí entonces esa es la ecuación de Hamilton-Giacobby y lo que hace de la ecuación de Hamilton-Giacobby es que si yo resuelvo gamma prima de s de si conozco la ecuación la solución de la ecuación de Hamilton-Giacobby puedo llegar a la primera ecuación para la velocidad y la segunda ecuación que es la ecuación de Newton es la segunda ley de Newton y entonces si yo ahora cambio porque una de las cosas que llama la atención es que yo empecé empecé en el final puse que gamma de t es igual a x y entonces escribí esto estas dos ecuaciones uno derivando bien y llega a la ecuación de Newton pero ahora me interesa salir de de cero es salir de x que es lo que me interesa entonces hago este cambio y entonces tengo una expresión preciosa para la ecuación para la función de s de x p de tx que es lo que llaman ¿verdad? es la acción el funcional de la acción pero claro los que han estudiado mecánica clásica que todo el mundo sabe diez veces más mecánica clásica que ellos saben que ese funcional en la acción cuando tiene un máximo en la trayectoria ¿verdad? y eso es lo que hace que la ecuación de la solución de Hamilton-Jacovi sea tan poderosa entonces ese funcional si yo lo evalúo en cualquier si lo evalúo en cualquier en cualquier función si de t o z de t ese funcional que a cada función le da un valor y si busco el mínimo el mínimo es la ecuación que da el movimiento de la partícula bueno entonces bueno y ahora voy a querer ver cómo se hace y entonces ahora voy a tomar la ecuación de Feynman-Kagli y le pongo una condición inicial particular que es esta p de x de t por cierto quería mostrarles antes para que no olvidemos que yo estoy empezando ese 0 de xp en 0 es el producto escalar entre x y p p es un vector fijo que es el momento pero yo no voy a entrar en esas disquisiciones entonces claro yo ahora digo bueno voy a considerar mi funcional pero ahora la condición inicial si ustedes se dan cuenta no es f de raíz de x de t sino que pongo esta y entonces ahora este es el único tecnicismo que Ernesto me va a permitir aplico la fórmula de Hito la fórmula de Hito es una manera de diferenciar funciones del movimiento browniano que involucra la derivada primera y la derivada segunda aplico la fórmula de Hito para esto que está aquí que es una especie de fórmula de Taylor está ahí bien escrita bien que este es el incremento es tiene una parte que depende de U y una parte lo que llaman que depende de la martingala y el raíz de H viene porque es raíz de H de U donde esa paréntesis rayita se interpreta como la variable que está ahí pongamos S igual T y entonces si metemos este bicho si metemos este bicho en la fórmula anterior ¿verdad? porque yo creía que se me estaba cayendo entonces nosotros escribimos ese cero como se escribe allí y bueno no olvidemos que el potencial que estaba que aparecía en la fórmula anterior el potencial que aparecía en la fórmula anterior aquí ese potencial está ligado con S por la ecuación de Hamilton-Jacobi entonces pongo la ecuación de Hamilton-Jacobi y desarrollo entonces desarrollo el S que aparece en el potencial me da esta fórmula muy linda donde aquí he sacado S de X Ht cometido un error aquí es cero ¿verdad? porque fíjense que es cuando pongo cuando pongo T menos S hay un en un momento dado tengo que poner S igual T y entonces queda un cero aquí me queda claro por eso me queda el menos me queda aquí un cero este puede salir porque no depende es una constante y calculando esto que está aquí es simplemente el término de Girsanov que conocemos muy bien los probabilistas pero que no viene al caso entrar en disquisición porque yo lo que voy a hacer ahora es pasar al límite cuando H tiende a cero tomo logaritmo tomo H tiende a cero y me queda S de X cero P de T no, entonces soy yo el que estaba equivocado efectivamente el primer término es S de cero P de X T efectivamente ah, claro porque es que raíz de H X cero estamos en X efectivamente el proceso empieza en X y entonces raíz de X y esto por eso es que sale esto S cero X P T X este término sale primero y tiene esto yo multiplico yo tomo logaritmo multiplico por H y pongo el menos y me queda solo este término si yo sé que esto tiene un límite cuando H tiende a cero y entonces inmediatamente me queda tomo el límite el primer término y entonces me dice que es algo bien conocido en mecánica cuántica que el logaritmo en la función de onda multiplicado por H converge a la acción al funcional de la acción de X evaluado en el punto correspondiente a la trayectoria clásica el primer paso y el segundo paso es que cuando tengo esto paso a esto me da este límite y este límite da de manera mágica el laplaciano de la función de la función de Hamilton y Jacobi el segundo paso creo que lo dijo aquí no olvidamos que esto es así para X la solución de la ecuación de Newton o lo que es equivalente es la trayectoria que minimiza la acción es decir que H por el logaritmo de si H de X t multiplicado por menos por menos H converge a la acción evaluada en la trayectoria clásica y ese es el primer resultado de Fayma que Fayma obtenía con las manos y diciendo que en realidad como cuando estaba cerca las trayectorias cuando estaban cerca del camino del camino clásico oscilaba muy poco porque el camino clásico es un punto estacionario de la acción y cuando estaba afuera oscilaba mucho y los senos y los cosenos se cancelaban así llega él a esta deducción pero esta es una deducción matemática corriente el término 9 que es el segundo término ¿cuánto me queda? como 20 minutos 20 minutos voy a tener demasiado tiempo el segundo término que es este este término el del 9 el segundo término este el 9 no es en absoluto sencillo hay un estudiante de Donsker Childer que hizo ese teorema uno de los teoremas el teorema de Childer que muestra entre otras cosas que funcionales de este tipo tienen un límite y que tiene que ver con también la trayectoria clásica y yo le pregunté a Varad una vez en un clapen porque uno conoce a los grandes matemáticos siempre en los clapen porque después no tiene oportunidad le pregunté quedé al frente de él y le pregunté profesor Varad ¿dónde está Childer? montó una clínica después de haber hecho ese teorema montó una clínica de odontología en Nueva York parece que le iba muy bien como odontólogo después de estudiar odontología por cierto entonces ese teorema que es el teorema de Childer el teorema de Childer dice que el límite de funcionales brownianos para parámetros pequeños también converge a a ciertos funcionales evaluados entre comillas porque él no lo decía en la trayectoria clásica es decir evaluado en la trayectoria que minimiza el funcional en este caso de acción pero que es un principio general que dio origen a una gran disciplina en el siglo XX que fue la que empezó con Kramer y que Childer abrió para procesos y que continuó Don Skerbaran que es la teoría de grandes desvíos ese es el primer resultado de grandes desvíos para un funcional del movimiento brownianos bueno a manera de epílogo después podemos discutir lo que ustedes quisieran a manera de epílogo quiero señalar tres puntos el primero es que esto les gusta mucho a los físicos porque los físicos dicen bueno me quedo con el primer término con el segundo término con el tercer término este método este método y una aplicación fina de una de mostrar que el funcional que aparece tiene un momento exponencial para poder derivar dentro del signo integral permite un desarrollo en potencia de raíz de h en realidad sería bueno que fueran en potencias de h entonces tendría que poner h cuadrado en la ecuación pero en potencias de raíz de h y los términos B0 B1 el B0 ya lo vimos cuál era era una esperanza con respecto a un funcional en la y así el B1 es una esperanza con respecto a digamos es el límite clásico con respecto a un funcional de segundo orden con respecto al movimiento y así una cosa es como si fuese entre comillas un desarrollo en el K quienes hicieron los desarrollos asintóticos a partir de potencias de h no fue Schilder Schilder se conformó con el primer término entonces Robert Asencott y sobre todo un libro extraordinario el libro de Freyland Denzel hace completa de manera bastante precisa este tipo de desarrollo pero además va más allá va a procesos de salto procesos de poisson etcétera hay un problema abierto semiabierto que está muy de moda por por finanzas y es que uno nunca observa un proceso solución de una ocasión diferencial estocástica como la que hemos puesto nunca lo observa a tiempos continuos uno siempre sea por ejemplo una opción en la bolsa o sea inclusive la trayectoria de partículas de contaminación en la superficie del agua uno lo observa en tiempos discretos y puede pensar que esos tiempos discretos son cada vez más chiquitos pero siempre son tiempos discretos entonces en lugar de tener h ahora como parámetro pequeño en la varianza tiene h ahora uno en la grilla es decir h va a ser el tamaño de la grilla y a uno le interesaría qué cosas si uno quiere estimar parámetros le interesaría escribir la verosimilitud que siempre la puede escribir porque hay un ruido gaussiano en alguna parte pero la verosimilitud implica la probabilidad la densidad de transición y la densidad de transición es el pasito que yo doy ¿verdad? de ir es el pasito estoy aquí en kh y aquí estoy en k más 1h h es pequeño entonces aquí estoy en x y aquí estoy en y ¿verdad? y la la probabilidad de saltar de aquí a aquí es la probabilidad de transición y eso yo puedo escribir la verosimilitud si conozco esa probabilidad de transición bueno un desarrollo como este y la probabilidad de transición no se conoce porque es la solución de una ecuación diferencial parcial generalmente difícil de resolver o lo suficientemente irregular cuando a pasos chiquiticos la estoy viendo entonces lo que hace uno es buscar un desarrollo para p de h x y mirando a h como parámetro y ahora la diferencia fundamental hay dos diferencias fundamentales uno que tiene que estudiar las verosimilitudes son buenas cuando el proceso es ergódico así que tiene que estudiar tiempos grandes ya ustedes vieron que yo aquí decía si tengo un tiempo chiquitico entonces tengo que modificar mi problema pero dos antes trabajaba con el movimiento brauniano que salía en x y no me importaba a donde llegaba ahora trabajo con un puente brauniano porque salgo en x y llego ahí eso rompe la estructura de Marco Villanera y hace los desarrollos un poco más complejos ahí hay bastante de que por ejemplo el problema para procesos de salto es un problema abierto difícil y que Ernesto va a resolver el año que viene seguramente y ahora este es mi gran juguete y que intenté en el 97 con un alumno que teníamos nos entramos y bueno publicamos un artículo en una revista física no pudimos ir más allá es lo siguiente yo tengo ahora yo tengo yo tengo la ecuación de onda tomo transformada de Laplace o semi transformada de furia en la ecuación de onda y me queda la ecuación de Helmers con la condición inicial se me la condición en derivada y la condición inicial se me convierte en estas dos partes y aquí tengo la ecuación y entonces veo que ahí aparece omega cuadrado y a la gente le interesa muchísimo hacer la sintótica de la solución cuando omega cuadrado tiene infinito pero si yo pongo agua de cuadrado igual uno sobre h y multiplico por h me queda la ecuación de enfriamiento y el potencial es simplemente la estratificación del medio y entonces yo puedo intentar un desarrollo como han hecho los analistas como Keller como hicieron los analistas en la década del 60 entonces nosotros dijimos bueno vamos a tratar de hacer esto usando las técnicas de las cuales acabo de mencionar y obtuvimos un término precioso relacionamos todo con la ecuación pero no pudimos el paso final ese que yo les decía de estilo Schilder hasta ahí llegamos no pudimos justificar porque cuando la gran diferencia es que uno para pasar de uno a otro tiene que considerar tiempos infinitos porque tiene que integrar de cero a infinito la transformada de la plaza y entonces tiene que tener los desarrollos que sean en algún sentido uniformes cuando te tiende a infinito y eso yo creo cuando este muchacho que hizo la tesis conmigo presentó la tesis en París Robert Asenco me dijo Chichi ¿tú crees que usted va a poder demostrar la sintótica para el resolvente? y yo le respondí dada la pregunta que me la hacía Robert Asenco y yo le dije no, yo creo que no bueno muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.